Vamos a saludar a continuación a José Costa, está en contacto telefónico con nosotros. Vamos a hablar acerca de un evento que se va a estar desarrollando, un remate de una feria ganadera de CLS Alto Hondo en Boca Yatea a partir de las 20 horas. José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos en este lugar. Bueno, estamos acá en la tercera edición de los remates de los muchos colorados de ganadera CLS y Alto Hondo. Vamos a estar poniendo a consideración de la gente de la zona 40 toros registrados y generales y 100 hembras preñadas y para servicio todas registradas. Creo que es un evento ya tradicional y me lleno de orgullo que la gente esté aguardando con expectativas en este remate. Indudablemente hablamos de alta calidad genética, por sobre todo en esta feria nuevamente. La tercera edición, ¿qué decías, José? Exacto, sí. En la tercera edición es el tercer edición competitivo que estamos haciendo al evento. Y creo que año a año esto se va consolidando y para este contento nuestro, ¿verdad? La gente que compró el año pasado está volviendo en este año, así que evidentemente que el material que estamos entregando les está funcionando bien, ¿verdad? Claro, al tener ese retorno de los compradores anteriores y tal vez el sondeo de los nuevos productores, de los empresarios, de hecho que van a estar incursionando por primera vez y que conocen lo que representa la marca, eso da la pauta, dan buenas sensaciones, ¿no? Así mismo, a pesar del momento difícil que estamos viviendo en la ganadería con los precios que se están pagando en este momento en los frigoríficos, creo que esto es un aliciente muy importante. Además de eso, tengo que decir que la inversión genética no debe parar. La inversión genética, el toro, este, está en servicio este año y desde nueve meses se sigue entregando el teloproducto. La situación, evidentemente, va a tener que cambiar. Nosotros estamos con muchas expectativas de que nuestro gobierno gestione la ensada de nuestra carne en los mercados que en este momento son emergentes y van a estar, creo que, mejorando a partir del año que viene. Estas son las expectativas, ¿verdad? Correcto. A ver, si podemos reiterar nuevamente la cantidad de animales que van a estar exhibidos, que van a estar a disposición de todas las personas que quieran contar, que quieran adquirir. Y me parece también importante remarcar, José Costa, las opciones que tienen de pago. Hay diferentes, me parece que cuentan con algunas alternativas para facilitar justamente esto. Así mismo, vamos a estar entregando 40 toros colorados, 100 hembras para servicios y preñadas, además de terneras que van a también estar saliendo a venta. Si las condiciones de venta son en 12 meses, ¿verdad?, con la firma CLS Remake, para los clientes con carpeta abierta. Correcto. Bueno, José, un placer conversar con vos. Lo mejor para esta noche vamos a estar atentos, por supuesto, porque tienen la transmisión, la gran cobertura, como siempre, de Canal Pro y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el acompañamiento.